¡Alsa! ¡Vamos! Queremos que colaboréis en el estribillo. ¡Caliente, caliente! ¡Oa! ¡Pero no me lees en la carrera! ¡Caliente, caliente! ¡Oa! ¡Vámonos señores! Tengo que decir una cosa. Si sale bien todo sin equivocarnos, es que lo hemos hecho mal. Pero normal que nos equivoquemos. Porque esto lo metimos allí por la mañana. ¿Por qué? ¡De poder pregó! ¡De poder pregó! ¡De poder pregó! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Un! Se desigual el australiano que el galitario. ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Un, dos, tres! ¡Fuego! ¡Caliente, caliente! ¡E-O! ¡Caliente, caliente! ¡Oa! ¡Caliente, caliente! ¡E-O! ¡Caliente, caliente! ¡Oa! ¡Hace tiempo que mi cuerpo tiene quemado el pelo y no me luce en verdad! ¡Ah! ¡O de la plancha será! ¡Donde hay pelo hay alegría y voy a hacerme en Turquía un injerto capilar! ¡Ah! 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 Caliente, caliente, O-A Caliente, caliente, O-A